para acá cómo te sientes listo listo vamos a contar 3 2 1 y fresco acuérdate cojete del pecho listo podemos contar y listo de nuevo vamos a contar 3 2 1 muy bien eso abre los brazos eso bien mira para acá bien eso es muy bien abre los brazos eso perfecto muy bien cómo te fue